¿Qué esperas encontrar aquí? Es el lugar donde el boticario dice que entregó el veneno. Espero poder encontrar un rastro y seguirlo hasta su origen. ¿Encontrar un rastro? ¿Acaso eres un sabueso? Sí, algo parecido. ¡Vamos! El rastro acaba aquí. ¿Estás seguro? Sí, claro. No. Espera aquí. ¡No seas ridículo! ¡No permitiré que entres ahí tú solo! Elise. Esto debo hacerlo yo. Por favor. Sí, entiendo. Más te vale volver pronto. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Tardaste bastante, Soquete! Melek Debí adivinar que tú me descubrirías La única pregunta es, ¿qué pasará ahora? ¡Envenenaste a Mirabó! ¡Él nos envenenó! ¡La paz con los Templarios! Es una fantasía ¿Y tú eres el único que puede salvar a la hermandad? ¿Crees que es la primera vez que ocurre? ¿No creerás que es la primera vez que eliminan altos cargos? ¿O que se ven obligados a recuperar de la nada su poder? No Masjaf, Montriggioni, las colonias americanas Todo eso ya ha pasado Siempre hemos resurgido más fuertes que nunca Pero ahora Hemos abandonado nuestra causa, Arno Nos perdimos en política y revoluciones No somos una nación Somos un ejército Y en el ejército Hacer las paces con el enemigo Equivale a traición Pero no Pero no No soy el único que puede salvar a la hermandad Juntos Podemos Belek Sabes que no puedo hacerlo Qué lástima Por favor Belek Vuelve al consejo conmigo Y lo resolveremos como hombres sensatos Me decepciona Los hombres sensatos Nos tratan con los templarios ¡Revántate! ¡Ya! ¡Demánzate! ¡Ah! ¡No! 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 Eres un tipo bastante terco Eso dice ¡Traidor! Eres débil Nunca debía ayudarte a escapar de la Bastilla ¡Suscríbete al canal! ¡Esperaba más de ti! ¡Te creía capaz de pensar por ti mismo! Y puedo, Belén ¡Abra los ojos, chico! He visto templarios Capaces de pasar a aldeas enteras por la espada Para matar a un único asesino ¿Y tú? ¿Qué has visto, Balmario? De tu gran experiencia Vi como el gran maestre de la orden de los templarios Acogía a un niño huérfano y lo criaba como su propio hijo ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ah, no! Estoy bien ¡No te vayas! ¡Debería haber dejado que te pudrieras en la Bastilla! ¡Dime! ¿Alguna vez creíste en el credo? ¿O fuiste un vendido de los templarios desde el principio? ¡No podemos encontrar otra manera, Belek! ¡Tú nos has llevado hasta aquí! ¡Si vieras más allá! ¡Lograríamos que la hermandad recobrara el mismo auge que hace 200 años! ¡Claro! ¡No! ¡Matar a todo aquel que se interponga en tu camino es la mejor manera de resurgir de las cenizas! ¡Cuidado! Vaya. Descubrimos la verdad. No fue Mirabó quien envenenó tu mente, fue ella. Ella es la última pieza de esta maldita locura. Belek. Me lo vas a agradecer. Un día. No, no. ¡Gracias! 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 Será mejor que vuelvas con tu chico de una sola pieza, no suquete. Tiraste esto. Vaya. ¿Quién lo diría? ¿Así que vas a seguir con esto? Tu pupilo cree plenamente en ella. ¿No confías en él? Con mi vida, es en la chica en la que no confío. ¿Qué puedo hacer para convencerte? Me temo que no. Eso percibe. ¡Gin! ¡Gin! ¡Aposunpei! ¡Aposunpei! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!